Fue tu no, tu ninguno y tu mirada dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traza indiferente? Si mi amor me es desesperada, me es desesperada, y una lengua de ser ojo morada. ¿Qué pasa y qué traza indiferente? Si mi amor me es desesperada, me es desesperada, y una lengua de ser ojo morada. ¿Qué pasa y qué traza indiferente? Si mi amor me es desesperada, me es desesperada, y una lengua de ser ojo morada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada. Si mi amor me es desesperada, me es desesperada.